hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games acá estamos en el show of the tommrider para playstation 4 sí señor que hemos encontrado a jonah luego del avionagio porque sería como un naufragio pero aéreo y sí señor y bueno acá estamos que a miguel se lo comieron lo tigre esto lo leopardo lo lince lo bicho esto que hizo como lo gato grandote muy bien bueno vamos a seguir adelante para encontrar el que está escondido acá en el medio del bosque muy bien acá hay que abrir esto entre los dos tengo dos así que te puedo dar las dos pasa primero el negro y él ahí lo tiene y pasamos después nosotros menos mal que el negro sobrevió porque si no qué hacemos bueno podemos ver ahí que hay una como una aldea en el fondo eso cuba chacu muy bien vamos a ir a ver qué hay en el templo sí señor vamos con cuidadito recuerden que los capítulos salen de un pero esa viernes a las 8 de la noche no te alejes definitivamente no es un camino no es un camino pero sirve como tal mientras se puede poner un piecito atrás del otro la piedrita con la pata chau piedrita ahí se cayó una atravesó la materia esa estoy bien solo unos pasos más bien bien todo bien muy bien hemos llegado a un sitio desconecido por el hombre se cayó la mierda no pensé que se había caído quien crees que construyó todo esto pudieron haber sido los incas sabían mucho sobre hidráulica que eran de los incas a ver acá monelito no podemos leerlo quizás podríamos levantarlo con esos contrapesos quizás muy bien hemos encontrado un cofre loco estamos aprendiendo quechua muy bien está bueno aprender cosas espero que esta estructura esté ahí porque vamos camino a ese pueblo yo también muy bien hola pajarito bueno se fue la mierda muy bien tenemos acá como una especie de rueda pero primero vamos a abrir esto eeeh muy bien apuesto a que esta agua es potable jaja ¿quieres probar? ehh creo que mejor me quedo con las botellas de agua que encom- es muy pesado dame una mano empujen bien se viene con todo eh hay que hacer que el agua descienda por ahí muy bien a ver giremos esto eso sirvió creo que el agua hace funcionar el puente de alguna manera va a bajar rápido y ahora con esto ahora sí muy bien empujen 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 no sé no sé eso hace algo pero hay que ver dónde hay que engancharlo vamos de nuevo ahhh que boludo que bolucho muy bien ya sé cómo es vení eso es porque no mirás bien las cosas Metal Warrior eso es porque no mirás bien las cosas Metal Warrior vení empujemos el coso acá vamos los pibes soltamos el coso baja el agua esta va y esto va acá muy bien a ver a ver qué encontramos escarbemos muy bien experiencia mucha experiencia así hemos levantado el puentule sí señor seguimos encontrando cónsulas este monolito loco que aún no lo podemos leer y ahí hemos cruzado del otro lado sí señor vamos los pibes eh vieron que se puede a ver a dónde vamos adelante Franco francés ah re que no muy bien qué es eso escuncoso creo que es una especie de estela o no sé algo me ayudas aquí claro qué ocurre es una receta oh para el cocinando parece una mezcla de hierbas para la concentración podría servir si nos encontramos más juguados preferiría que no la salida está por aquí muy bien dije de todo menos jaguar antes eh tigre leopardo tapir monstruo ojo a alguien planté pulsado L1 y presiona tranquilito para usar eh plantas de percepción la planta de percepción permite ah mira que bueno eso muy bien busquemos elevétulos acá no hay más nada presión L1 y tranquilito ah mire se pone todo de colores nos estamos acercando al pueblo bien no puedo esperar a volver a la civilización y ven las cosas de colores cuando consumí la planta loca a ver son diferentes a las ruinas de México las notas de tu padre dicen algo sobre Perú no quiero decir que supuestamente hay una ciudad de oro secreta en Perú Paititi todos los pasadores de tesoros del mundo la buscan las notas de papá terminan en México como si perdiera el interés no lo sé el siguiente volumen empieza en Siria bueno tenemos que ir para ahí abajo pero después lo vamos a hacer primero examinemos bien eso es prometedor encontré algo puede que haya una forma de entrar si no es civilización esperaré aquí junto al fuego ah mira vos encontraste algo? raíces y ruinas lista para salir vamos muy bien prendamos el fuego y más ahora que Miguel al menos Jonah no me preguntó qué pasó los jaguares no quiero que se preocupe no sería bueno tenemos que concentrarnos si queremos sacarle ventaja a la trinidad muy bien vámonos pibe fabricación mejora de fabricación para mejorar la pieza de recuerdo no me parece una cosa muy bien muy bien continuar bueno podemos mejorar por ejemplo el arco lo mejoramos con el cuadradito mejorado de armas si señor muy bien que le podemos mejorar al arco al arco le podemos mejorar acá esto el forro de la empuñadura que le mejora el algo le mejora el rapidez para se enfundar eso está bueno muy bien muy bien y no podemos mejorar más nada así que nada esto que hacía el acuerdo de la cubierta alrededor del coso tiempo de espera podés mantener más tiempo con el coso apuntando muy bien a ver si podemos mejorar el pioleta si señor no de esto no se puede mejorar nada así que listo por ahora estamos ahí había más cosas acá para ver si señor R1 podemos cambiar los atuendos tenemos un par de de los juegos anteriores y eso está bien ah mira podemos cambiar el atuendo del torso o de las piernas independientemente de lo demás mirá que bueno mirá están los trajes de las otras Tomb Raiders a ver cómo se ve la clásica si señor nooooo está pixelado nooooo que zarpado jugaría el juego así pero vamos a como cagar un poco la historia ¿no? pierde como expresión nooooo que zarpado eso si señor que le pasó nooooo que bueno que bueno después hacemos algún directo jugando a las cosas ah mirá hay algunos trajes que hacen distintos efectos mirá que loco pero todavía no tenemos nada que nos haga un efecto distinto si después lo jugamos en directo para hacer tumbas y volubes lo jugamos con la lana gross clásica si señor bueno ya estamos todos listos y preparados vamos a seguir adelante como quien no quiera cosa toma conejito pa comer pa molo pibe acá hay una pala muy bien hay que ir más acá si señor bueno desafío de tumbas cercanas recuerden que no vamos a hacer las tumbas y las cosas ahora eso lo vamos a hacer si quieren en directo como les había dicho antes ven hemos conseguido más pieles de tapires muy bien necesitamos la ayuda de los dos corramos la roca 3 2 1 1 y el otro queda del otro lado muy bien la venganza será terrible esto va en medio de la trucha 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 7 2 2 2 3 2 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 7 8 9 9 10 9 10 11 11 12 12 12 13 13 15 19 15 16 17 20 21 20 21 21 despegue esa dale, ¿cuántos tiros más te tengo que poner? no porrudo ahí tenés la concha de tu madre pegale con el piolete tenés la concha tuya soy muy manco con el joystick muy manco si soy manco con el mouse y teclado imaginate con el joystick pensé que iba a poder llorearle las cosas muy bien el chabón la morfó cruda ¿no? el leopardo de este mierda el jaguar muy bien por favor, sí, hacé algo útil porque en definitiva no me ayudaste con nada ¿sabías que Miguel se murió porque se comió un jaguar? muy bien a relajarse a dicho un poquitito déjame revisarte ¡epa! no se ve bien quiero sacurar con la remera puesta ¿sabes? después de lo que pasamos estos días estuve pensando en mi hermano yo siempre intenté protegerlo de mi padre de sí mismo pero lo perdí hiciste todo lo que podías si yo hubiera estado donde debía cuando debía ¿cómo debía? ¿con quién debía? él seguía conmigo quizás si tuviera ojos en la espalda no puedes proteger a todos gracias ¿claro por qué? muy bien voy a tomar una sopa en una cacerola improvisada lo extraño ¿qué haces? mis padres también los extraño ¿y a tu padrastra, no? soñé con mi madre hace unos días ¿sí? y fue tan vívido tan vívido, bestia se habla de que el acento está mal puesto de niña había varias cosas que no me decía mi padre las ocultaba sobre ella en especial ¿por qué lo hacía? cuando ella murió él creyó que me causarían dolor eso no impidió que las buscara claro pero aún tengo muchas preguntas tu padre creó tantos misterios como los que resolvió domínguez dijo que iba a usar el cofre de plata de Ixchel para renovar el mundo si tuvieras ese poder ¿qué harías tú? me voy de potas todos los días dices no puedes sentir pánico no querrías ver a tu hermano con vida y volver a estar con él y perder todo lo demás nunca adoro este mundo no no es perfecto pero todo lo que amo ahora está en él qué bueno que somos amigos le dice no lo ofreceniza muy bien y así Lara Croft y el amigo Jona descansaron toda la noche juntos al calor de la piel del jaguar sí señor ahí está bueno tenemos un lindo mapa para tener su tesoro la aventurera Lara Croft debe burlar al rey llevar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca su camino está repleto de desafíos mirá a Lara Croft de chiquita ¿qué? la aventurera tiene que entrar en acción ahora voy papá muy bien estamos en la mansión Croft aventurera osada hay conejos y pajaritos sí señor hay que ir hasta allá pero vamos a hacerlo recorriendo el coso mirá que loca la cosa por la cuerda Lara pasa por encima de un lago de lava ardiente ah recera piso mentirosa pendeja y mentiroso muy bien uh este era como un tobogán uy casi seguro que van que que habrá por acá abajo a ver fantástico Croft entró en una cámara funeraria que lleva milenios intacta ah mirá podemos recorrer todo y dar vueltas como unos boludos muy bien y si queremos vamos por acá seguimos de largo y vamos al tobogán porque los toboganes que hay algo allá arriba en el nido de cuervos debo hacerlo mejor toma uy lo que es que tu viejo tenga toda la plata el araclosto muy bien acá está el tobogán cósmico oh no esta es la misma mansión de los otros juegos pero está como distinta muy bien acá podemos trepar por esto opa la guardia del rey nunca esperaría que croft escale el castillo mira te abren la ventana y te caes a la mierda y así murió la lara croft la torre del castillo es más alta de lo esperado mira la pendeja como se trepaba en todo yo llegué a hacer algo así cuando era chico y me recagan a palo donde la pendeja se cae y se mata pero mal guarda con el pájaro que ahora sale volando si señor muy bien que lindo que está gráficamente está re bien si señor esa tapa se abre no te digo yo muy bien ahí llegamos ahora vital el t chulo huelan los cachetelas mira que casualidad justo cuando llego huelan los cachetelas se recupera y piensa en su meta ahora camino a la tumba prohibida los parapetos están dañados tendrá que pasar parapetos muy bien creo que era parapete y no parapete no está muy cerca casi puede tocarla pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino ah mierda tiene que haber otra entrada tenía mucha imaginación la pendeja muy bien hacer equilibrio se ha dicho nuestra valiente aventurera llegó a la cúspide encuentra forma de entrar a la tumba prohibida se cae a la mierda allá está la entrada si señor muy bien va por los pibes logra ver una entrada por abajo tendrá que tener cuidado no te patine el a la crosto ¿por qué hago estas cosas tontas? no lo sé huyá 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 vaya astucia es la de Croft ya está cerca muy bien nos caímos a la mierda pavolo pibule acá está la entrada podemos espiar a ver que hay adentro bien logre entrar en la tumba prohibida vaya no mirá un parapeto volador queda un rompecabezas mirá en la noche el gran murciela corraptó a la reina a 30 grados al norte y 90 al este con su pluma derramó su corazón y la luz liberará su amor ¿será que la reina blanca se siente sola? oye en cuanto a la reina blanca quizá las coordenadas están relacionadas con el globo terreno una cita de Chaucer ¿qué es mejor que la sabiduría? la mujer ¿qué es mejor que una buena mujer? nada barda de mediados del siglo XIV creo que es germana no me imagino lo pesadas que eran las bardas pobres caballos muy bien acá tenemos algo el rey y la reina blanca hay algo en los escudos quizá las coordenadas están relacionadas con el globo terráqueo vamos a ver creo que va a terreno pero no apuesto a que el pobre animalito no podía ver con esa testera la pobre reina María Teresa tuvo una muerte dolorosa a lo que el rey dijo este es el primer problema que me da el rey sol Luis XIV se casó con María Teresa lo que puso fin a una larga guerra entre Francia y España mierda que sabía esta muchacha dos escudos y una corona blanca será la reina blanca muy bien vamos a ver el globo terráqueo que está acá era 30 grados al norte tiene que ser ahí ahí no ¿cómo era lo que había dicho al principio? ahí está 30 al norte 90 al este muy bien no está tan mal 90 al este está bien tatará tatará vámoslo pibe ahí está si, serio esto tiene algo que ver para moverlo tiene que estar a ver ahí está la luz está para aquel lado sí, señor tiene que estar los dos escudos ahí está uno sí, señor este lo podemos correr para el costado ahí está este lo podemos poner acá muy bien este lo llevamos para acá venga así ya dejamos los escudos acomodados y después hay que poner la reina blanca en el medio muy bien vamos los pibes ahí está subamos arriba muy copados los reflejos de todo ¿no? croft llegó al entrepiso prohibido tendrá que tener cuidado un yatiri un sanador sudamericano un tiranosaurio rex bebé me pregunto si también perdió a su madre una carta de un contratista solo quería agradecerle su discreción así como el trabajo realizado la bóveda se construyó exactamente según mis especificaciones enviaré el último pago al final de la semana el retraso se debe a un error de contabilidad ahora rectificado atentamente Richard croft muy bien hay un montón de cosas acá que podría ver todo pero no vamos a examinar todo no es momento acá hay armas eso está bien es el tipo de armadura que usaban los conquistadores en la época del descubrimiento que habrán encontrado nooo mira el murciélago despliega las alas el escudo del caballero entrega al rey de luz ahí está la reina blanca atrapada debo ayudarla debo liberar a la reina blanca como liberamos la reina blanca esa es la pregunta que se hacía la la croftita si señor me parece que para liberarla si modificamos esto se levanta la reja anterior ahora puedo liberarla jejeje vamos los pibes acá se marca una cruz que es donde hay que traer a la reina blanca y la luz liberará su amor asombroso mirá que grande la croftita tenió poder de deducción impresionante vamos los pibes la heroína cruza el acceso a lo desconocido son las cosas de mamá que quilombo te tomaste don cross para guardar las cosas de la mamá de la pendeja si señor el camino era oscuro protegido por monciélagos dijo el caballero rojo la reina blanca lo miró con una curiosa sonrisa y dijo murciélagos no me dan miedo los murciélagos no me dan miedo nada muy bien mira y hemos encontrado los secretos de mamá cuéntame que es tu y yo montando un tiranosaurio en egipto y papá trabajando que casualidad se abrió la puerta mágica vete detrás de la mini Lara Cross y adentro de esa caja que habrá ¿por qué no eres feliz con lo que tienes opa no por dios si tú no tienes que lidiar con esto papá por favor por dios santo este descubrimiento es muy importante me importa un carajo mi reputación ¿me amenazas después de lo que he hecho? papá 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 huya y acá se hila con el juego anterior no sé si se acuerdan papá papá por favor papá despierta papá no me dejes y así murió Don Croft dejando sola a Larita pobrecita la chiquita muy bien obviamente tuve una pesadilla un sueño mira como está chivando te voy a hacer calor ahí ¿no? no el negro hizo un asado al lado tuyo ¿viste? ¿y la montaña con la corona de plata? sí qué sorpresa no ah pensé que iban a seguir hablando muy bien ah mira ahora podemos poner ropa nueva sí señor ahora podemos poner el torso la ropa del opardo y esto te da detección de enemigos sí señor los enemigos tardan más en detectar identificar a Lara como una amenaza momento silencioso correr al correr reducido el ataque hace que Lara sea más difícil de detectar mirá que bueno y esto no te da nada muy bien sigamos hablando me contabas qué sorpresa nos tendrá preparada la selva hoy magnum mefisto muy bien dos puntos de habilidad podemos comprar algo nuevo sí señor y a ver que podemos poner algo copado permita fabricar las mejores armas del siguiente nivel ah mira que bueno eso es para adelantar las mejoras carga de puma te sale algo más rápido disminuye el tiempo de los tiros cargados uh eso está bueno dos puntos de habilidad ese me interesa ah hay que gastar la habilidad adyacente visión de lechuza no esto no me interesa eh paso el coso reza el ruido de los saltos tampoco golpe de serpiente mata siquiera solamente los enemigos sin alertar a los otros ese me interesa me interesa sí señor para no manquearla activa sesión de la puntería cuando apunta la cabeza a un enemigo muy bien resiste el daño ocasionado por enemigos con la tolerancia durante el combate ah eso está bueno está bien muy bien ahí está inventario no podemos mejorar nada si tenemos una mejora disponible para el arco así que vamos a mejorar el arco para los pibules ahí está tenemos la cubierta recubierta la cuerda recubierta vamos los pibules sí señor ahí está Lara Croft apuntando hacia la nada poniendo los ojos así de sospecha pero bueno gente aprovechamos que estamos acá en la hoguera sí señor y mientras tienen un diálogo random porque sí para rellenar le digo gente espero que este capítulo les haya gustado recuerden suscribirse darle like compartir y nos vemos en el próximo capítulo del Shado de Storraider en este canal que es Metal Warrior Games muchísimas gracias por acompañarme chau gente nos vemos